Ya le bendí hermanos, ya le bendí a más, se hace una parada con un sexto brilíclo. Si vas mi pastor andara, no faltará lugares delicados, mi pastor llegará y me descansará. Amén. 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 Liberación Se defiende La presencia del Señor Diosa mirar Liberación Se defiende La presencia del Señor Cuando el pecho de su amor Alaba Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas También fe El Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Para el pecho de su amor Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Y así, y así Y así se lava a Dios Y así, y así Y así se lava a Dios La mano de la mar de Dios La mano de la mar de Dios y feo, 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 la plazaية de la sabena. Y aquí, y aquí, así, y aquí se lava Dios y aquí, así, y aquí se lava ¡Gracias! 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 Así me agradezco con la oportunidad con la paz de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén!